Cuando te sacan del salón y estás haciendo un examen. Mira este TikTok. Está bien chistoso. A ver. Está bien chistoso, güey. Pásame la cuatro. Pásame la cuatro. Pásame la cuatro. Pásame la cuatro. Es que me la pasé viendo mi TikTok. Pásame la cinco. Apenas voy a la una. Sí que está difícil. Miguel Ángel y Jordi, sálganse del salón. ¡Ay, no! Denme su examen. Los voy a ver. Los dos sacaron F. Y sálganse del salón. Sí, sálganse del salón. Amigo, ¿y si quieres ir allá afuera a comprar algo? Sí. Nada, ni me importa lo que dice el maestro. Me voy a llevar mi celular. ¿Vamos a ver TikTok allá? ¡Claro que sí! Miguel Ángel y Jordi, pueden entrar. ¿Dónde están? ¡Ay, no, ya no! Pues ni modo. No hay ninguna opción más que hablar a sus papás.